En la última sesión del Consejo Regional de Antofagasta se aprobó por mayoría la asignación de 10.500 millones de pesos para financiar el programa Renovatumicro 2024, destinado a las comunas de Calama y Antofagasta, cuyo objetivo busca contribuir a la modernización del transporte público, con estos nuevos buses que reemplazarán parte de la flota antigua, los cuales serán buses de estándar red, lo que implica que serán vehículos más ecológicos y en conformidad con la normativa de emisión Euro 5. 10.500 millones de pesos es la aprobación que se ha hecho de manera histórica para poder incentivar la renovación de flotas de buses en nuestra región. El Gobierno Regional ha impulsado el Programa de Movilidad Urbana Sostenible, en donde estamos buscando generar formas de movilización que sean mucho más amigables, que sean con mejor calidad para la ciudadanía y que vayan avanzando hacia un estándar de calidad que permita un buen transporte. En esto vamos a ir sumando también lo que se llama la electromovilidad, buses eléctricos que vayan permitiendo que contaminemos menos y que podamos así generar ciudades más inteligentes. Por eso es que es relevante esta apuesta del Consejo Regional, porque vamos a renovar la flota de gran parte de los buses en nuestra región y vamos a ir generando un mejor sistema de transporte. Nuestra iniciativa apunta a que el futuro se empieza a vivir desde hoy y por eso es que esta apuesta es muy relevante. Además, ofrecerán servicios modernos como Wi-Fi, puertos USB y aire acondicionado. También contarán con cama baja, para el acceso de personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores, donde se estima que el financiamiento renovará alrededor del 30% de la flota actual en Calama y el 12% de la comuna de Antofagasta. Esta es una muy buena noticia para los vecinos y usuarios del transporte público de la región. Hoy día el gobierno regional aprobó 10.500 millones para renovar la flota, tanto de Calama como de la ciudad de Antofagasta. Esto va a permitir mejorar la calidad de servicio y los operadores van a postular a estos buses nuevos, pero uno de los requisitos es prestar un buen servicio, una calidad de servicio para los usuarios y también tener pocas denuncias, lo que va a ser que puedan concursar. Y aquellos operadores que tengan menos denuncias y les presten mejor servicio son los que se van a adjudicar a estos buses. Es muy importante que se renueven estas micros. La flota de micros que existe en este momento es muy vieja, la mayoría está por salir de circulación y no solo por este cambio de las micros que estarían quedando fuera, sino que también por la importante mejora, que son estas micros con aire acondicionado, cargador, más comodidad y también que son buenas para el medio ambiente. Las que son diésel dejan menos huella de carbono y hay micros que son eléctricas. Así que por eso es muy importante para nosotros que se hayan aprobado estos recursos. La iniciativa busca reemplazar parte de la flota antigua de micros por vehículos que reduzcan su emisión de gases de efecto invernadero. Además, destacan que la cantidad de autobuses asignados a cada comuna está sujeta a la postulación efectuada y a la disponibilidad existente de buses está en la red, ya sean eléctricos o diésel, cuyo programa es financiado por el gobierno regional a través del Fondo de Apoyo Regional y presentado por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Región. Gracias. 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 Gracias.